La demanda de nulidad electoral que sacó del cargo a Héctor Miguel Parra López, y además de haber destapado tantos hechos de corrupción en la ciudad como el Hueco Bavaria, don Jorge Moreno inicia o inició ya una nueva cruzada legal para defender la educación superior, en este caso una demanda de nulidad electoral también contra Sandra Ortega, la actual rectora de la universidad. ¿Cómo va ese proceso? Buenas tardes Gabriel, mire, ese proceso va en que el tribunal, la sala donde es la magistrada ponente María Josefina Ibarra, acaba de despedir un auto, separando del proceso al procurador 24 judicial, porque la Procuraduría General de la Nación lo vinculó formalmente a una queja disciplinaria que presenté contra él. Entonces, hasta que la Procuraduría General de la Nación no nombre en propiedad a otro procurador delegado en el proceso de nulidad electoral de la demanda contra la señora Sandra Ortega, pues el proceso está en esta invadida, está inquieto. Apenas nombren, apenas nombren al procurador, el paso que sigue es realizar la audiencia inicial por parte de la magistrada conductora, la magistrada Josefina Ibarra, y allí en la audiencia inicial se va a definir lo que es la fijación del litigio en lo que corresponde a la demanda y se van a decretar las pruebas entregadas con las demandas y las peticionadas por los demandantes. Bueno, ¿cuáles son los móviles de la demanda? ¿Cuáles son las pretensiones de la demanda? Bueno, en este proceso acumularon tres demandas. Mi demanda es que en la designación de la señora Sandra Ortega hubo o había un conflicto de intereses, un conflicto de intereses por parte de los miembros, de cinco miembros del Consejo Superior que no podían designar a la señora Sandra Ortega. ¿Por qué no la podían designar? Porque la señora Sandra Ortega tenía el deber, la obligación de denunciarlos penalmente porque en el año 2021, cuando designaron esos mismos cinco miembros al señor Héctor Parra, ellos lo hicieron violando la ley y esa violación de la ley es lo que se llama comúnmente un prevaricato por acción. Entonces, la señora Sandra Ortega tenía la obligación de denunciarlos penalmente y no lo hizo. Al no denunciarlos, ella les abrió el camino para que en el año, el 22 de noviembre, el año pasado, 2022, la pudieran designar a ella como rectora. Es decir, ahí se puede precisar una idea popular que dice que yo no te denuncio, tú me eliges. Entonces, por conflicto de intereses, denuncié a la señora Sandra Ortega. Hay otras dos demandas y es la que presentaron una naveguría que llama Procura, donde ellos critican y reprochan que para determinar los resultados de las consultas democráticas al interior de la universidad, no se tuvo en cuenta algo muy importante, que es que el cómputo tenía que hacerse de una manera simple. Es decir, se tenían que computar los votos que depositaron por los precandidatos a rector de una manera simple. Es decir, por ejemplo, si la señora Sandra obtuvo X votos, el señor Flores tenía cantidad de votos, el señor Fabio Torres tenía una cantidad de votos, entonces pasaban los que tuvieran el 20% de la votación. Pero la universidad no calculó, no calculó de esta manera los votos para, es decir, el porcentaje de votos para entregar al Consejo Superior, sino lo hizo de una manera ponderada, algo que no está dentro de los estatutos. Eso es, por ese cargo es que se presentó la otra demanda. Y hay otra demanda que se presentó también por violación al debido proceso dentro de la escogencia para rector, por ejemplo, no se represtaron tiempos, por ejemplo, para convocar nuevamente a la fecha de votación para el 22 de noviembre, para el, perdón, para el mes de noviembre, fue de una manera precipitada. Esos acuerdos del Consejo Superior tienen que estar ejecutoriados, es decir, por violación al debido proceso. Eso, en eso consiste en nuestras demandas. Bueno, ¿la universidad todavía presuntamente estaría dominada por Héctor Parra? Por supuesto, es cosas evidentes, es que el señor Parra es la sombra de la señora Sandra Ortega. Eso, se publican fotos donde está el señor Parra con la señora Sandra Ortega. Eso es probable con la cantidad de fotos que hay donde aparecen los dos, donde aparecen los dos yendo a eventos. Por ejemplo, la reunión que hubo en las universidades nororientales, allá se ve el señor rector con la señora Sandra, con los otros rectores como el de la Universidad de Pamplona. Eso es muy evidente, el manejo que está dando el señor Parra sobre la administración de la universidad.